Estamos muy próximos a que entre fuerte la cosecha de trigo, aún no tenemos novedades, es realmente importante que se liberen pronto las nuevas toneladas para la exportación, para que no suceda lo que ha venido sucediendo en las últimas 3 o 4 campañas, que aparece la cosecha y no hay compradores, justamente por falta de agilidad en el otorgamiento de robes. Realmente es necesario que el Ministerio de Agricultura se adelante y logre abrir, aunque sea 1, 2, 3 millones, lo que se está pidiendo es al menos 3 millones, de acuerdo a las toneladas que se están esperando se produzcan, y bueno, es elemental para que el mercado no quede desfasado entre que entra la cosecha y un sector exportador sin robes para adquirir mercadería. Un mercado que actúa en competencia durante todo el año refleja su precio de paridad internacional. El problema que está ese es que el mercado de trigo y en menor medida el mercado de maíz tiene restricciones cuantitativas a la exportación y lo que genera esa brecha de precios. Se espera una producción de 26, 27 o incluso más millones de toneladas de maíz y con un consumo que queda claramente por debajo, una apertura de 5, solo 5 millones de toneladas, parece muy poco. Por ahora alcanza para darle fluidez al mercado y que el sector exportador comienza a comprar con la otorgación de nuevos robes. Claramente, y lo más rápido posible, sería conveniente que se den nuevos permisos, nuevos cupos, con el objetivo justamente de que no se desinfle el mercado.